Música Dicen que el tiempo cura todas las heridas Dicen que el amor termina cuando el otro olvida Dicen que el dolor que siente solo es pasajero Víganme como olvidar entonces sus besos Y yo enterrado en el alcohol Escapándole al dolor Y sírvame una copa más Amigos míos que me quiero emborrachar A ver si puedo olvidar Olvidarla quiero y yo no puedo A ti anoche estoy tomando por su recuerdo Dicen tantas cosas amigos míos Y no comprende que sin ella yo no vivo Estoy tomando por su amor A ver si calma este dolor Yo no le encuentro solución Para curar el corazón Si yo así no puedo más Solo me pienso emborrachar Por favor les pido ya Sírvame una copa más Una más Una más Música Dicen que el dolor que siente solo es pasajero Díganme como olvidar entonces sus besos Y yo enterrado en el alcohol Y yo enterrado en el alcohol Escapándole al dolor Sírvame una copa más Amigos míos que me quiero emborrachar Música A ver si puedo olvidar Olvidarla quiero y yo no puedo A ti anoche estoy tomando por su recuerdo Dicen tantas cosas amigos míos Y no comprende que sin ella yo no vivo Estoy tomando por su amor A ver si calma este dolor Yo no le encuentro solución Para curar el corazón Es que yo así no puedo más Solo me pienso emborrachar Por favor les pido ya Sírvame una copa más Estoy tomando por su amor A ver si calma este dolor Yo no le encuentro solución Para curar el corazón Es que yo así no puedo más Solo me pienso emborrachar Por favor les pido ya Sírvame una copa más